Música Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy vamos a conversar un tema de muchísimo interés de nuestros televidentes y es el tema económico y vamos a tratar estos temas con el presidente del Colegio de Economistas de Caracas, el doctor Francisco Chirinos, quien es economista, profesor universitario. Y con él vamos a compartir la importancia de este colegio en nuestro país, sus funciones y lo que aporta a emprendedores y a la economía nacional y a la economía de todos nosotros. Muchísimas gracias, doctor Chirinos, por estar aquí en Gerencia para Todos. Bienvenido. Muy bien. En primer término, quisiera que nos comentara qué es, qué hace un economista. Bueno, el economista fundamentalmente, por definición, es el que tiene el conocimiento de las leyes económicas y lo que es la economía cuya definición obvia es la distribución de las innumerables, digamos, necesidades entre las reducidas riquezas de un país o de una nación. Esa es la función de él. Y entonces, el economista es el encargado, pues, con los conocimientos de las leyes económicas, procurar la mayor armonía posible de la situación económico-financiera de un país, de una región o de una nación. ¿Cómo se forma un economista para cumplir esos fines, para cumplir esa misión? ¿Cómo está constituida la formación de este profesional? Bueno, su formación académica, cinco años de estudios universitarios, por supuesto, pero hay también una distribución, hay alguna, dependiendo de la universidad, ellos pueden ser, o inclinarse hacia el área económico-financiera, el área bancaria, el área macroeconomía y otras alternativas en que no hay, economía agrícola, hay economía social, son variadas las diversas actividades. Sí, le pregunto esto porque, claro, en nuestra audiencia, que está constituida por emprendedores, estudiantes, también hay estudiantes de bachillerato que ven nuestro programa, hay también esa preocupación de qué estudiar y qué profesiones existen, sobre todo para atender en un área como es la de la economía y el emprendimiento. Por eso, también quisiera preguntarle, ¿qué diferencias existe entre un economista, un administrador y un contador? A veces se difumina esas funciones en ese tipo de profesionales. ¿Qué diferencias ve usted en estas tres profesiones? Bueno, ellos tienen cada uno su área de conocimiento específica y el área de acción también. Sin embargo, en algunos aspectos, también tienen áreas comunes, pero básicamente, pues, el economista trata de las áreas macro, microeconómicas y el área financiera. El contador, pues, las áreas contables, el administrador, los niveles de gerencia administrativa, básicamente. Sin embargo, hay actividades comunes, como es, por ejemplo, las normas interprofesionales para el ejercicio de la función del comisario, recientemente actualizada, en donde los economistas contadores y administradores ejercen esa función de comisario y tienen exactamente las mismas actividades porque sus capacidades están, para ellos, bien delimitadas. Ahora bien, en cuanto, volviendo al tema de los economistas, ¿qué misión tiene el colegio que usted preside? Bueno, la misión del colegio como tal es el aglutinar a los economistas, por supuesto, alrededor de su ciencia, en el ejercicio de su mayor libertad, de su formación y de su crecimiento intelectual y económico. ¿Y qué funciones tiene el colegio? ¿Cómo está organizado para cumplir esos fines? Bueno, la organización del colegio, básicamente, es una junta directiva de un presidente, vicepresidente, y siete directores en áreas diferentes para los aspectos administrativos, pero a su vez hay diferentes comisiones. Hay una comisión de orden agrícola, hay una comisión de orden macroeconómico, que analiza las diversas actividades, así como hay comisiones para el economista propiamente, de orden social, seguro y otros beneficios socioeconómicos. Y también es importante, sobre todo para nuestros televidentes, conocer cómo acercarse, cómo puede beneficiar, qué ventajas tiene el colegio de economistas, en principio, para la colectividad, para la economía nacional. Bueno, la economía nacional, digamos, está basada o se centraba en unas directrices que son evidentemente de carácter gubernamental, pero es el economista el que conoce y detalla las ciencias económicas. Ese conocimiento de las ciencias económicas lo hace en forma natural asesor de las diversas áreas de la economía, el gobierno, el Estado, digamos, los emprendedores, la sociedad civil, los estados, los municipios y cada uno de estos diversos y estancos geográficos. Vamos a continuar conociendo las funciones de un economista luego de la siguiente pausa. Gracias por continuar acompañándonos aquí, en Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando sobre la importancia de la profesión de economista y sus aplicaciones en el mundo de la economía real. Nos acompaña el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos, y nos quedamos con el tema referido a la importancia y la utilidad que tiene un economista, por ejemplo, para los emprendedores. ¿Cómo interviene un economista cuando una persona quiere desarrollar una idea, quiere desarrollar un negocio? ¿Cuál es la contribución que un economista hace para hacer posible esa idea de ese emprendedor? Bueno, el economista abarcaría aproximadamente unas tres áreas. El primero, un estudio de factibilidad económica sobre la pertenencia o no del desarrollo de esa idea. La formulación y la evaluación de ese proyecto económico para buscar la rentabilidad, su punto de equilibrio, la tasa interna de retorno, o sea, cómo retornaría el capital, el favor al invertido en beneficio. Y la forma de planteamiento de negocio como tal. Un poco como el equivalente a los que van franquiciados, donde todos estos estudios han sido realizados previamente y los presentan como tal. Evidentemente que él tiene que superar los costos completos de esa actividad. Ahora, en el caso de los que tienen una idea original. Sí, porque claro, usted toca el tema de la franquicia. Ya ahí, el que administra esa franquicia ya realizó esos estudios y entrega ya un negocio prácticamente en marcha. Cuando hablamos de una idea que está germinando, muchas de las personas que ven en nuestro programa están en ese mundo, tienen una idea que quieren llevar a cabo y se preguntan, bueno, ¿qué pasos debo realizar y qué profesionales necesito? Muchos se preguntan, también nos llega a través de arroba gerenciatodos en nuestro Twitter y nuestra página web gerenciaparatodos.com, ¿qué fin cumple un economista en ese equipo que debe constituir un emprendedor para hacer posible esa idea? Bueno, es fundamental porque si, por ejemplo, ese emprendedor está desarrollando una idea que le parece muy interesante, pero al hacer los análisis de factibilidad, el economista podría determinarle la no pertinencia, la no rentabilidad. Es muy interesante, la idea es maravillosa, pero esto no va a ser rentable o por lo menos no va a ser rentable de esta manera, debe reducir personal, aumentar unos costos, disminuir otros, etc. También es importante en esos estudios que realizan los economistas, el referido a la investigación de mercado, que entiendo que es un área que tocan también los economistas con mucho vigor. Sí, bueno, el estudio de mercado, el análisis de mercado es fundamental. Claro, hay dos formas, el análisis o estudio de mercado en forma, digamos, micro, donde van al detalle, van a las encuestas y van al desarrollo de las mismas, para obtener el perfil, bueno, de acuerdo a la orientación que se desee, cómo se puede tomar de una manera más genérica porque, digamos, digamos, partiendo de los censos, de los censos nacionales, estadales, municipales, para llegar a una respuesta, digamos, similar, no igual, jamás, pero sí muy pertinente. De manera tal que esos estudios dependen de la magnitud de la idea del que va a desarrollar el emprendedor. Entonces, digamos que tiene un primer paso que podría ser esa investigación de mercado, que puede hacerlo de esa manera específica o a través de otras investigaciones u otra información que puede estar disponible en el censo, el otro es el estudio de factibilidad y también entiendo que es necesario hacer un plan de negocio. ¿Ahí también interviene un economista? Sí, claro, en el plan de negocio, pues, lógicamente, el desarrollo de la misma, de la acción y del crecimiento, fundación y crecimiento de la empresa, si es fundacional, ese plan de negocio es importante y el economista podría perfectamente asesorarlo. Ahora bien, cuando una persona que tiene una idea es emprendedor y dice, bueno, yo no tengo, no cuento con un equipo para realizar esta idea, ¿el colegio de economistas puede ayudar a estos emprendedores a orientarse, a buscar esa información inicial para hacer más viable y exitosa su idea? Claro, de diversas formas. Una, el colegio economista puso en el área de formación y evaluación de proyectos, así como evaluó unos diplomados particularmente, y los cuales podría cualquier persona que tenga la inquietud allí asistir. Pero por el otro lado también, el colegio podría, pues, ponerlo en contacto con un especialista en el área, después de atender a cuál es la idea y cuál es el planteamiento de que se trate. Y entonces, después, de acuerdo al área del conocimiento, hay especializados en cada una de esas. Claro, porque dependiendo de la idea, en estos momentos, muchos emprendedores, sobre todo mujeres, también se dedican al área de la moda, por ejemplo. O surgen emprendimientos referidos al turismo. Entonces, claro, de ahí, ustedes pueden orientarlo, el colegio economista puede orientarlo en cuanto a qué tipo de profesional debe constituir ese equipo. Sí, por ejemplo, hay cursos de formulación y evaluación de proyectos turísticos, si es el caso, o formulación de proyectos agrícolas, o cualquiera que sea el área del conocimiento, industriales, si fuera el caso. Entonces, cada uno podría orientársele de acuerdo a la especificidad de la idea. También, bueno, concluyo esta parte del programa resumiendo que es muy importante incorporar dentro de ese equipo que va a constituir el emprendedor, dependiendo de la idea, incorporar a un economista y buscar la ayuda también del colegio economista que está a la orden. Así es. Vamos a continuar ampliando estas aplicaciones luego de la siguiente pausa. Gracias por continuar acompañándonos aquí en Gerencia para Todos, hoy conversando sobre economía con el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirino, y también estamos conversando el tema de emprendimiento y cómo el equipo de un emprendedor debe incluir a un economista. Para resumir, decíamos que el economista puede hacer una gran ayuda en la construcción de los estudios de factibilidad económica, del plan de negocios y también del estudio de mercado. Nos llega a través de arroba gerencia todo, muchas solicitudes en cuanto a la constitución de un seminario o un curso referido a emprendimiento. Hay mucho interés en el público sobre este tema, sobre todo porque en nuestro país hay muchísimos emprendimientos, pero no todos culminan con éxito o no todos desarrollan la fortaleza suficiente para permanecer en el tiempo. Entonces, ¿cómo considera usted que el Colegio de Economistas puede contribuir a elevar la tasa de éxito de estos emprendimientos en nuestro país? Sí, muy bien. Podríamos desarrollar algunos cursos para que ellos se familiaricen y que el nivel de sobrevivencia de esos emprendedores sea mayor. Justamente, probablemente, esa falencia se debe a que no haya suficiente asesoramiento desde el punto de vista económico-financiero como para hacerlo tan factible que de haberlo tenido con una antelación, hubieran evitado aquella acción de ensayo y error, con más de error que el ensayo positivo, y eso, el contacto con los economistas, la asesoría, les permitiría un mayor y más óptimo rendimiento de resultados. ¿Cómo, por supuesto, vamos a colocar en nuestro generador de caracteres todos los datos del Colegio de Economistas Economistas para que el público interesado en estos temas pueda tener acceso a esa información valiosa? ¿Qué servicios tiene el Colegio de Economistas para estas personas que pueden acercarse allá? Por ejemplo, una biblioteca, casos de negocio, ¿hay ese tipo de conocimiento puede alcanzarlo una persona allá en el colegio? Sí, bueno, el caso de, por razones de espacio, de biblioteca, no, pero hoy, digamos que informáticamente podemos darle cualquier tipo de asesoría. Las personas también pueden acercarse o llamar o enviar su inquietud a los correos. Los correos, sí, que aparecen ahorita, están apareciendo ahorita los correos en nuestros generadores de caracteres, de modo que puedan tener esa información. Exacto. Entonces, de acuerdo a cada una de las inquietudas, se atenderá específicamente. Y también lo de este curso o seminario, es bien interesante sobre emprendimiento, pudiera orientarlos a ellos también. Sí, bueno, es un tema de mercado, pues la gente nos está pidiendo eso, creo que es factible, de acuerdo a los principios económicos. Seguro. Ahora bien, en este momento el Colegio de Economistas tiene estructurados varios cursos que, por supuesto, tocan esta área y otras áreas. Por favor, indíquenos qué cursos tienen en este momento disponibles para todo el público. Bueno, hay uno, un diplomado en el área de proyectos que las personas podrían tomar, o el diplomado completo que consta de ocho cursos en el área de formulación y evaluación de proyectos, o tomar uno o dos. ¿Cuáles son algunos de esos cursos que componen ese diplomado? Bueno, en términos generales, la formulación del proyecto, la evaluación del proyecto económico, proyectos sociales, gerencia de proyectos, proyectos agropecuarios, proyectos industriales, proyectos turísticos, y el análisis también justamente de proyectos, cualquiera de ellos pudiera tomarlo. Si los toma todos, por supuesto, opta un diplomado, pero si quiere tomar alguno en particular por la especificidad de su conocimiento, también. Igual hay un diplomado en el área de avalúo, avalúo de bienes inmuebles, avalúo de maquinaria, vehículos, chatarra, avalúo de empresas en marcha, avalúo de joyas, obras de arte. Si toma todos los cursos del área de avalúo, pues puede optar al diplomado. Si decide tomar uno en específico, también. Igual en el área de conocimiento general, de emprendimiento, en la función del comisario mercantil, y otros también, Excel, algunas especificidades en general. Y de acuerdo a lo que solicita el mercado. Si la gente, tenemos una cuenta que hacemos llegar a los interesados, y de acuerdo a esa encuesta, entonces, si la persona de un grupo importante o interesante lo solicita, pues con todo gusto montamos el curso. También quisiéramos saber qué actividades realiza el colegio con otros colegios profesionales, inclusive también con cámaras nacionales, cámaras de comercio o cámaras binacionales. ¿Las relaciones que tiene el Colegio de Economistas con otras organizaciones que componen la economía nacional? Bueno, van desde los colegios, en el caso del Colegio de Economistas Capital y Miranda, con los demás colegios del país, con las organizaciones internacionales de economistas y mundiales también de economistas. Por cierto, se va a realizar este año el Congreso Mundial de Economistas en Amman, en Jordania, en la cual invitaremos oportunamente a los que tengan algún interés. Estaremos presentes allá, vamos a ir con ustedes a ese Congreso Mundial. Seguro, allá nos vemos, es muy saludable, me dicen, un baño en el mar muerto, por cierto. Paradójico, ¿no? Sí, así es. Ahora bien, el hecho, sobre todo hemos hecho mucho énfasis en el tema de los emprendedores, porque digamos, hay una fuerza ahí muy grande. Ya tenemos el compromiso de que vamos a hacer ese seminario, o quizás hasta un diplomado en ese tema, vamos a examinar eso. Pero quisiéramos también determinar, si las personas responden a esto, ¿cuántos economistas tiene el país para ayudar en este tema de emprendimiento? ¿Cuántos economistas hay en el país? ¿Cuántos tiene el colegio? ¿Qué planes tiene el colegio con sus economistas? Bueno, en el país existen aproximadamente unos 20.000, 25.000 economistas, de los cuales el mayor está aquí en Capital y Miranda, donde hay colegiados 10.500 economistas. Después le sigue en tamaño e importancia el colegio economista del estado Zulia, que tiene aproximadamente unos 5.000, y los otros estados, bueno, están más reducidos en función también de las casas universitarias que tienen esas escuelas. Ahora, el número total de economistas, como le digo, puede ser superior a los 25.000 o 30.000. No todos están colegiados. Bueno, esta es la oportunidad de que haga una invitación a... Claro, los economistas, digamos, además de estar aglutinados, el análisis de los cursos, de toda la formación permanente, tiene un desarrollo, tiene una caja de ahorro, hay el Instituto de Previsión Social del Economista y otras tantas actividades, los honorarios profesionales actualizados. Todas esas ventajas, pues, están disponibles para esos economistas que están un poquito lejos en este momento de los diversos colegios. Quiero agradecerle al Colegio de Economistas y, por supuesto, a usted, doctor Chirino, estar aquí en Gerencia para Todos, y vamos a hacer programas adicionales sobre el tema del emprendimiento y las aplicaciones económicas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos. Y recuerde, obremos como la naturaleza, hagamos lo necesario y hagámoslo bien.